¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! Sí, colega, ahora te vas a enterar. Snake te va a enseñar lo que es bueno. Te va a clavar esa flechita por tu aceite y te va a encantar. ¡Oh, mierda, no! Sí, oh, oh, mierda. Tenemos que matarlo. Mi arma secreta, ¡toma! Pero de otra forma. Con que esto es el final de Fargan Funkle. ¡Regresa a las sombras sensuales! ¡Te violo, zorra! ¡Ey, colega, mira, cobre! Se ha acabado. ¿Oficialmente? Oficialmente, colega. ¡Muchas gracias! ¡Nos has salvado la vida! ¡Fue un placer! ¡Escuché las grandes explosiones! ¡Vine y os encontré! ¡Pues muchas gracias! ¡Nunca pensé que nadie de este mapa nos iba a ayudar! ¡Te debemos una! ¡Eh, pues! ¡No, Fart! ¡Para! Eh, pero si es una bruja. Y vosotros sabéis que trató de quemarnos, ¿verdad? ¡No os importa si yo a él! Eh, sí, pero no lo mates, ¿vale? ¡Oh, joder, no! ¿Y ahora qué? Me temo que estamos perdidos de nuevo. Papi Lechoso tiene mis cosas. Y no sabemos qué hacer. Papi Lechoso tiene mis cosas.